Les presento los Perrieros Submiraños Los Perrieros Submiraños Los Perrieros Submiraños Los Perrieros Submiraños Gracias por ver el video 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 Y a continuación 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 ¡Uh! ¡Aplausos! Vamos a dar la prometa. ¡Aplausos! 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 ¡Robo campo! ¡Uh! ¡Gracias! 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 Nosotros nos agradecemos con esta improvisación con el amigo Bill Provost. Mi chica de Estados Unidos, de Nueva York, por allá de las apuestas de Nueva York. Es un gran amigo, él vino hace, no sé, tres años, sí vino a un festival muy fantástico que se llama El FIME. Festival Internacional de Música de Israel, ¿no? Ajá, que organiza Israel Fores Bravo ahí en Querétaro. Ajá, un gran festival y ahí fue donde conocimos a este personal. Ah, es fantástico. Y pues bueno, hay algo bien bello en la música, sobre todo en esta música, la música libre, libre o creativa que es, se teje en las redes de forma fantástica. O sea, como pues Alexander también, ¿no? Que está aquí esta noche, cuando vamos a tocar en la semana, vamos a tocar en un espacio muy chido también independiente, que está armando con la bandita. Este, tocamos en un espacio independiente muy chido, se llama Arte Obrera, Artería, es como todo un colectivo de bandas que está haciendo cosas y vamos a tocar ahí. Pero además también vamos a tocar en el festival internacional, organizado por el gobierno de la Ciudad de México, que ustedes saben, como todo en cultura, se organiza precariamente, con pocos recursos y así. Ya saben, ¿no? ¿Cómo es la onda? No sé si ustedes saben que lo mencionan los gobiernos. Y la cultura en este país es bastante raro. Entonces, bueno, pero me importa, lo importante es que existen estos espacios independientes, ¿no? Esta terraza, esta continuación de una gran terraza monstruo. Esto es como algo que sigue, ¿no? Seguimos, 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 que sigue por el esfuerzo de un chingo de gente. Y lo más bello en este mundo es que todo se tege, se tege con el amor, con esta conexión de la música. Y es lo que hacen estos espacios independientes que son los que tenemos. O sea, realmente eso es lo que tenemos, es lo que nos hace, es lo que tege y va tejiendo de una forma increíble. Así como Israel, de pronto, entonces ahora viene y regresa y viene y toca con nosotros y es fantástico. Ya, disculpen mi chorro, pero bueno. ¡Ahora no, sí, 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 no, sí. Así misma. No. Si ves a ti Si ves a ti Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.